Un elefante se balanceaba sobre la tela de una araña Como la tela si resistía fueron a llamar a otro elefante Dos elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña Como la tela si resistía fueron a llamar a otro elefante Tres elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña Como la tela si resistía fueron a llamar a otro elefante Cuatro elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña Como la tela si resistía fueron a llamar a otro elefante Cinco elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña Como la tela si resistía Fueron a llamar a otro elefante